Sinceramente quiero decirte una cosa Que para mi eres la mujer mas hermosa Y cada vez que te miro a los ojos me vuelvo a enamorar De veras yo nunca pensé que llegara A mi vida una mujer tan deseada Tu llegaste en el momento preciso que te necesitaba Y de pronto todo empezó a cambiar Te convertiste en mi prioridad Para mi no había nadie, para mi era mi mundo Y comprendí que sin ti no podía estar Y desde entonces mi vida se pintó de colores Te conquisté con amor y flores Y si tu con tus besos me hiciste caer Quiero decirte que tu eres la razón de mi vida Tu siempre serás mi consentida De todas las mas bonitas Mi pedacito de sol Y de pronto todo empezó a cambiar Te convertiste en mi prioridad Para mi no había nadie, para mi era mi mundo Y comprendí que sin ti no podía estar Y desde entonces Mis amigos estamos transmitiendo para Cowboy para la banda Y el día de hoy vamos a ir a la calzada Texas A una boda de Roberto y Daniela Es en la calzada Entonces ahorita nos vamos a preparar Vamos a ir a la misa Y después nos vamos a la comida La vida y la resurrección Es un listo Y después nos vamos a ir a la calzada Texas Y después nos vamos a ir a la calzada Texas Amén. 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 El Dios de 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 Amén. El Dios que unió a nuestros primeros padres en el Padreísmo. Confierma este consentimiento mutuo que ustedes han manifestado en la Iglesia. Y Cristo les otorga su bendición de manera que lo que Dios ha unido jamás nos separe la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Fuerran siempre el cariño que se quiere por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Que siempre te sientas bien. Gracias. Gracias. Podemos ir en paz. Vemos, a ver cómo se dice. Vemos, gracias a Dios. Así se responde. Vemos, gracias a Dios. Gracias. Vemos. 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 ¡Quítate, quítate! ¡Quítate, quítate! ¡Por ahí, por ahí, por ahí! ¡Hombre, donde le regaron es que las pinches pencas eran... Por eso les corté grandes, las pinches pencas eran abajo ¡Hasta abajo! ¡Y yo les corté su santoña! ¡No, hombre, está bien pinche caliente! ¡Sí! ¡Pero te digo, las pencas eran hasta abajo! ¡Por eso se sumió! ¡Porque las pinches pencas son hasta abajo! ¡No, porque yo las he echado! ¡Por eso les digo! ¡Las pencas son hasta abajo! ¡Claro! ¡Los hombres hacen estos trabajos y ahí, por aquí! ¡Los he echado por acá, por aquí! ¡Los vamos a chupar los señores! ¡Si! ¡Los los señores! ¡Mira, aquí las tienen! ¡¿Para qué es el cartón?! ¡Los chiquitocos! ¡Sos los chiquitocos! ¡Por eso es el trabajo de la muchachana! ¡Muchacana! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué es eso, compadito? ¿Qué es eso, compadito? La máscara del Santos. ¿Una máscara del 80, compadre? A ver. A ver. Tenemos más. Lo que sigue, compadito. En esta cajita sí viene la llave, la llave del convertible compadre palo. Exacto. Ahí viene. Viene la llave, la llave del carro. Vamos... Le voy aquí en el cante. Excelente. Apala del ganador de mi casa, telegúr У y tu estás, ahęznia y kauha huh. Y eso es el compuesto, tomó. Y eso es loan. Y eso es ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A mí nadie me lo ha dado, mi dinero me costó. A mí nadie me lo ha dado, mi dinero me costó. Tuve lugar para ver el agarrado, no lo agarres por aquí vacilando. A mí nadie me lo ha dado, mi dinero me costó. Tuve lugar para ver el agarrado, no lo agarres por aquí vacilando. Tuve lugar para ver el agarrado, no lo agarres por aquí vacilando. Tuve lugar para ver el agarrado, no lo agarres por aquí vacilando. No lo agarres por aquí vacilando. No lo agarres por aquí vacilando. Porque es paparito no me diga más Porque mi morrito se la comerá Porque es paparito no me diga más Porque mi morrito se la comerá El compadito entregó las balas Teniendo alguna mi burra pala Reviscamos por todo el camino Ellos no hemos podido encontrarla Mis inquietos que le llevaban Le llevaban ya una carreta El compadito yo creo que te borra Soy la baja pobre carneseta Porque es paparito no me diga más Porque mi morrito se la comerá Porque es paparito no me diga más Porque mi morrito se la comerá Se va, se va Ándale por ahí que todo el signor va al mismo Y lo que tenga para todos ustedes 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 Y lo que tenga que hacer Y lo que tengaavana Lo que tenga que hacer Y lo que tenga que hacer Y lo que tengaresponse ¡Pueso! ¡El saludo para todos los hermanos, Roberto! ¡El saludo a todos los hermanos, que son! ¡El saludo para todos los hermanos, que son! ¡El saludo para todos los hermanos, Roberto! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba las chingas guapas! ¡En la calzada, sí señor! ¡A los guapales borrachos! ¡Que conceden un saludo! ¡A los saludo a los amigos de San Guapa, eh! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Y así la baila en la calzada tocadita! ¡Suscríbete! ¡Zacheco! ¡A losաña! ¡Suscríbete! ¡En la calzada! ¡En las fer First! ¡Cherón, un momentito más regresamos! ¡Cherón! ¡Cherón! ¡Cherón, un momentito más regresamos! 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 ¡Cherón, un momentito más regresamos!